En este sentido nos están indicando que tenemos información de último minuto desde el Estado Carabobo. Adelante. Iniciamos esta transmisión desde la parroquia Nahuanagua en el Estado Carabobo cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro se encompañía a la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro lidera esta jornada de trabajo para mostrar a todo el país las obras de rehabilitación integral de la Escuela de Enfermería doctora Gladys Román de Cisnero de la Universidad de Carabobo un importante logro del gobierno bolivariano a través del plan Universidades Bellas de la Gran Misión Venezuela Bella cumple así el presidente Nicolás Maduro una jornada de trabajo integral acá en el Estado Carabobo acompañado también del gobernador de la entidad Rafael Lacaba ha inaugurado el servicio de neonatología del doctor Rafael Tortolero del hospital doctor Adolfo Princelare esto en el contexto de las políticas sociales que se apuntan a garantizar los derechos fundamentales del pueblo venezolano con calidad y con gratuidad igualmente ha sostenido un emotivo encuentro con el pueblo de Guayquique en Puerto Cabello donde se ratifica la unidad desde las bases para consagrar esa victoria programática electoral de este 28 de julio ha recordado su lealtad al pueblo su valentía ante las agresiones imperialistas y también con ello ha llamado a mantener la gran victoria revolucionaria y a no retroceder ni entregar el poder político a la extrema derecha que ha castigado al pueblo pidiendo sanciones a los Estados Unidos para castigar la soberanía del pueblo venezolano y así también entregar la independencia de Venezuela vemos allí en las imágenes entonces al presidente Nicolás Maduro ya conversando intercambiando con los estudiantes de esta escuela de enfermería doctora Gladys Román de Cisnero en lo que han sido estas importantes obras de rehabilitación que permiten un confort para los estudiantes pero también un punto y círculo servir a las comunidades aledañas vemos allí entonces este recorrido que realiza el presidente Nicolás Maduro por esta escuela de enfermería para ver todo lo que ha sido esta gran obra de la gran misión Venezuela Bella en el contexto también de garantizar los espacios para democratizarlos y para que estén al servicio de la comunidad más temprano en su cuenta de la red social X decía estamos trabajando y avanzando progresivamente en la recuperación y construcción de obras para el pueblo tenemos el plan la voluntad y la fuerza para garantizarles a los venezolanos y a las venezolanas servicios de calidad y espacios dignos decía también con esfuerzo y resultados inmediatos lo que vamos es para adelante allí vemos entonces al presidente ya comentando con los estudiantes también dando parte de lo que ha sido esta iniciativa estudiantil que se pone al servicio de la patria desde el estado Carabobo y justamente también mirar un poco lo que ha sido el gran esfuerzo dentro de un sistema económico que ha sido bloqueado por las imperiales medidas coercitivas unilaterales que desde los Estados Unidos y del gran occidente se han impuesto a Venezuela y sin embargo hay un gran esfuerzo por garantizar los derechos fundamentales a la educación con gratuidad, con calidad sigue entonces el presidente Nicolás Maduro en este recorrido por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo han sido varias obras que se han venido implementando a través de la gran misión Venezuela Bella para dar esa democratización de los espacios para la salud, para el estudio, para la ciencia, la tecnología, la investigación y también para el servicio del pueblo en ese contexto pues también debemos resaltar ¿Cómo estás Magali? Bien, 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 presidente, gracias a Dios agradecidamente con esta alianza entre la universidad y la misión Venezuela Bella muy agradecido por todos estos grandes aportes que nos han hecho a nuestra Escuela de Enfermería paso a paso ¿Y Tisubi? ¿De dónde eres tú, Tisubi? Campo Carabobo ¿Campo Carabobo? Sí, señor ¿Estás estudiando? Sí, soy estudiante ¿A qué nivel vas? Cuarto año de la carrera de enfermería Cuarto año, está cerca ya casi, ¿verdad? Sí, señor Ah, qué felicidad, la felicito, pues Muchas gracias La felicito, me alegra haberla saludado y entregarles esta escuela para educar a las generaciones futuras Muchas gracias, muchas gracias Seguimos adelante Gobernador Sí, presidente, bueno, en este maravilloso pabellón número 12 que ha sido recuperado por sus instrucciones más de 1.200 estudiantes, presidente, en esta escuela de enfermería ¿Cómo estás, Caroline? Excelente ¿Y ese uniforme tan bonito? Representa a la enfermera moderna, Florence Nighting, en el año 1860 hemos tratado de hacer la evolución histórica del uniforme de enfermería Qué bueno ¿Tú eres de dónde? De Nahuanagua ¿Estás estudiando? Sí, cuarto año de enfermería Cuarto año, ¿estás cerca ya? Sí Me alegra mucho Dale un saludo a tus compañeras de trabajo Muchísimas gracias Gracias Hola Taylin Ramón Ramón Taylin Ramón, un placer ¿De dónde eres tú? De aquí, de Nahuanagua Pero cuando estudié en esta hermosa escuela, venía desde Campo de Carabobo Soy docente del tercer año de la carrera de enfermería De asignatura cuidados de enfermería al adulto con alteraciones orgánicas y quirúrgicas Esta remodelación, gracias a esta alianza, nos permite pues que enfermería se visibilice Que siempre ha sido nuestra meta Y bueno, agradecer inmensamente a Dios por este logro Y poder llevar a nuestros estudiantes Ese cuidado humano Que ellos, el día de mañana, cuando sean profesionales de enfermería Van a llevar a las comunidades, a las instituciones de salud Y hasta a sus propios hogares Esta es una escuela legendaria Sí Muy conocida por la calidad del personal que forma Es así Durante tantos años Es así Así que me alegra mucho conocerla Igual Y entregarle estas instalaciones Para que ustedes puedan disfrutar De enseñar y aprender Por el futuro de la enfermería venezolana Es así Los felicito Gracias Bueno, que Dios me la bendiga pues Amén Gracias Continuamos pues Sí Vamos aquí al encuentro y al saludo Con estudiantes, profesores Mis saludos a todos y a todas Saludos Venimos de Puerto Cabello Mi saludo por aquí Alcalde Fuenmayor A todos los alcaldes Jefes militares Personal De la Universidad de Carabobos Venimos llegando De Puerto Cabello Precisamente de entregar La unidad de Atención para niños Y niñas De Puerto Cabello Que Ha sido por el uno por diez Del buen gobierno Totalmente Recuperada Y Puesta a un nivel Que sorprende De verdad Lo que se hace con amor Sale bien Y verdaderamente Me alegró mucho Ir al hospital Princelara Estuvimos ahí Hace unas dos horas ¿Verdad? Gobernador En el hospital Princelara Para entregar Al personal De médicas Médicos Estas instalaciones Que desde el punto de vista Tecnológico Son instalaciones Del primer mundo Verdaderamente Bueno gobernador Volvemos a la Universidad De Carabobos Un saludo A todos los egresados Egresadas De la Universidad De Carabobos A todo el personal Docente Estudiantil Trabajadores De la Escuela De Enfermería Me alegra mucho Venir junto A mi esposa Silvia Flores Silvia Venir con ella Hasta Esta universidad Donde estuvimos Hace un tiempo Y asumimos Un compromiso Que la gran Misión Venezuela Bella Llegara Para cambiar Todo lo que había Que cambiar Recuperar Todo lo que había Que recuperar Y creo que el compromiso Se va cumpliendo Y va renaciendo La Universidad De Carabobos Va surgiendo Una Universidad De Carabobos Funcional Estructuralmente Recuperada Bonita Gobernador Por favor Si presidente Yo recuerdo Cuando Vinimos a entregar El hospital Oncológico Que usted Nos dio Ese Extraordinario Regalo Para todos Los pacientes Oncológicos Del estado Y del resto Del centro Del país Que usted Se comprometió A poder Ir recuperando Todos los espacios De la planta física De la universidad Y ha venido Cumpliendo Presidente Como usted Lo dijo Y yo creo Que aquí También Está nuestra Rectora La doctora Jessy Divo Quien Le agradezco También Todo su esfuerzo A nuestra Hermana Jacqueline Faría Que ha sido Una aliada Presidente Incondicional Para poder Tener Todo Hemos ido Paso a paso ¿Cuáles son Los pasos? Vamos a recordarlos A quienes Están viendo Paso a paso Hasta el día De hoy Y los nuevos Compromisos Para recuperar Completamente Y poner Totalmente Funcional Y bella Toda la universidad De Carabobo ¿Cuáles han sido Los pasos Gobernador Lacaba? Sí presidente Bueno Aquí Bueno Tuvimos Todo lo que es El pabellón Los pabellones En ciencia De la salud Presidente Que estaban Muy deteriorados Y que ahora Cuentan con Con toda esa Nuevas herramientas Para poder dar E impartir clase A estos estudiantes Que repito Son un referente En el país Presidente Los estudiantes De la universidad De Carabobo Un referente En el país Desde años Y años En todas Las generaciones Que por aquí Han pasado Después se recuperó Toda la parte De ingeniería Que entiendo Que ahora Le va a dar Un pase A la profesora Yaquelín Faría Si no me equivoco Para poder mostrar Todo lo que se hizo En el edificio De ingeniería Toda la parte De enfermería Ahora Tenemos el compromiso Presidente De todo el tema De bioanálisis Y de odontología Que también Usted me Me dio Esa instrucción Que paulatinamente Se irá recuperando También todo esto Presidente ¿Cómo? ¿Cómo está Bioanálisis Está deteriorada Y los laboratorios De bioanálisis Servían Hace un tiempo Para A bajísimo costo El pueblo podía Y la gente De la comunidad Universitaria Podía venirse A hacer sus exámenes Entonces Ese es un compromiso Que tenemos Presidente Recuperar todo eso Porque la escuela De bioanálisis De la Universidad De Carabobo Señora rectora Ha sido también Un ícono En el tema De bioanálisis Del país Y nosotros Tenemos ese compromiso De recuperarla Y cuando salgamos De aquí Presidente Con las instrucciones Que usted nos ha dado Para allá vamos Para bioanálisis Yo antes de ayer Estuve por ahí Hablando Con su decana Con sus representantes Sus autoridades Y varios De los estudiantes Que así Se lo han hecho saber Muy importante Porque también El prestigio De la Universidad De Carabobo En los profesionales De bioanálisis Que ha preparado Durante todos estos años Todas estas décadas Es de primer nivel Aquí Y en el mundo Cotizados pues Los profesionales De bioanálisis De la Universidad De Carabobo Tiene una calidad Académica Profesional Científica De primer nivel Tienen que sentirse Orgullosos ustedes De ese nivel De esa calidad Que tiene Me estabas hablando De medicina También Sí presidente Bueno Diga Diga todo La Cava Diga todo Ya tome nota Escuela de bioanálisis ¿Qué más? El pabellón Número 6 Si no me equivoco El número 6 No ¿Cuál fue el de El de medicina? No El de posgrado El pabellón 6 De posgrado Presidente de medicina Que también Estuvo Por muchos años Muy deteriorado Fue recuperado Y quedó impecable Como está quedando También este pabellón Número 12 De la escuela de enfermería No, 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 no Pero ya De lo que recuperamos Ya me hablaste Correcto Estamos hablando De lo que está pendiente Ah, lo que está pendiente De lo por recuperar Ibas por bioanálisis Bioanálisis No hay más nada No No, no, no También está Pero si él no habla Ah Sabes que hay un dicho Que dice, ¿no? Pida por esa boquita Que de pronto Están por darle Yo No La escuela de odontología Presidente Que también Eh Están necesitados Sobre todo De los equipos Radiológicos Para recuperar Todos los estudios Que se hacen Y esa de verdad Es una gran necesidad Me lo han dicho Las autoridades Y también Muchos estudiantes Que nos han pedido Eso Presidente Biomédica 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 Aquí lo anoto Pa' allá vamos Ya va Pabellón 19 Centro docente Asistencial Bueno Así como Nos comprometimos Y hemos cumplido La palabra empeñada Con la gran misión Venezuela Bella Yo me comprometo Hoy mismo Que arranque Los procesos De recuperación De la escuela De bioanálisis Escuela de odontología Biomédica Y pabellón 19 Del centro docente Pero de inmediato De inmediato ¿Ves? Me está escuchando allá La profesora Jacqueline Farías Ahí la tenemos En la facultad De ingeniería Jacqueline Farías Adelante Sí presidente Aquí estamos En el plan Universidades Bellas Que usted ha creado Hace dos años Y que ya hemos podido Atender 34 sedes Universitarias Que corresponden A 21 universidades Todas esas sedes Como esta La Universidad de Carabobo Estaban en muy mal estado Y esta Este edificio Que hoy Usted está entregando A los estudiantes Me acompaña Maylari Y el ingeniero Manuel Él es el jefe De mantenimiento De la facultad De ingeniería Y Maylari Es estudiante De esta facultad Bueno Ellos saben Cómo estaba Este edificio Y hoy Usted está entregando Un edificio El más alto Del sector Totalmente rehabilitado Aulas nuevas Es decir Se hizo rediseño De las aulas Para la nueva realidad La cantidad De estudiantes Que tiene La Universidad de Carabobo Hay mucha demanda Y entonces Se hizo rediseño De las aulas Para obtener Mayor capacidad Mayor ventilación Mayor iluminación Bueno Todas las reparaciones Desde la impermeabilización Del techo Hasta la recuperación De ventanas Aulas Salas de baño Muy importantes Y laboratorios 105 aulas Tenemos recuperadas En la Universidad de Carabobo A nivel nacional 1677 aulas recuperadas Con sus respectivas Salas de baño Laboratorios Espacios Para la investigación Y la enseñanza Pero queremos Escuchar Al estudiantado A Maylaris Queremos saber Qué siente Maylaris Con su Facultad de Ingeniería Bueno Ingeniero Muchísimas gracias En nombre De cada uno De los estudiantes Que hacemos vida En esta facultad Por la intervención A cada uno De los espacios Que sin lugar a dudas Lo que hace Es embellecer Nuestra universidad Mejorando muchísimo Nuestra calidad académica Que no solamente Se ve reflejado En cada una de las clases Que dan nuestros profesores Sino con estos espacios físicos Que el presidente Nicolás Maduro En conjunto de la mano Con la misión Venezuela Bella Nos está realizando Dentro de cada una De nuestras universidades Sin lugar a dudas Esto genera Una expectativa Bastante interesante Dentro de cada uno De los miembros De la comunidad universitaria Y en especial Dentro de el estudio Orientado Bueno está bien Entregada a la facultad De ingeniería Aunque fue un pase Muy limitado Porque no pudimos Ver las instalaciones El antes Y el después Ver bien Porque Lo que no se ve Es como que no existe Hay que poner el ojo Cuando algo está malo Y después Cuando se puede arreglar Hay que poner el ojo También Para valorarlo Para mantenerlo Porque no se trata De recuperar Se trata de construir También una nueva cultura Del mantenimiento Del cuidado De las cosas El que cuida El que cuida lo que tiene Le va bien El que no cuida Lo que tiene A pedir se queda Eso se aplica En todos los ámbitos De la vida Quien no valora Lo que tiene Y no lo cuida A pedir se queda ¿Ah? Bueno Yo quiero saludar De manera muy especial A el doctor Eber Osorio Rebollero Director de la escuela De enfermería Doctora Gladys Román De Cisnero Nos puede dar un saludo Doctor Adelante Licenciado Egresado De esta Magna Universidad Gracias Buenas tardes Buenas tardes Ciudadanos Presidentes Buenas tardes Ciudadanos Gobernadores Ciudadanos Rectores Ciudadanos Decanos Ciudadanos Alcaldes Señoras y señores Compañeros estudiantes En el marco Del 51 aniversario De nuestra escuela Gladys Román Doctora Gladys Román De Cisnero Queremos Agradecer Infinitamente Todo el esfuerzo Y el trabajo Y el empeño De las diferentes Autoridades Que han Hecho una realidad Un sueño Nosotros hemos sido Peregrinos En nuestro propio espacio Hemos sido peregrinos En la misma universidad Hemos contado Con el apoyo De nuestras autoridades De canales Rectorales Y de las diferentes Escuelas Para poder Seguir Transitando El camino De la docencia Aunque no contamos Con este espacio Estaban En unas condiciones De completo Vandalización Porque eso fue Producto De hecho Pasado Hoy día Se hace una realidad Ese sueño Donde podemos Disponer De aulas Debidamente Acondicionadas Refaccionadas Con casi Con casi Diecinueve Espacios Disponibles Para el ejercicio Y el acto Académico De manera que En combinación Con nuestra Autoridad Interna Y con la Gratitud Que nos Caracteriza A los integrantes De nuestra Comunidad Universitaria Le queremos Decir Muchas gracias Gracias Gobernador Gracias Presidente Gracias Ministro Gracias Misión Bella Venezuela Gracias A nuestras Autoridades Y no se Preocupen Señor Presidente Que nosotros Sabemos pedir Por la boquita Sabemos pedir Y vamos a Seguir pidiendo Pida Vamos a Seguir pidiendo Pida Para ver Bueno Queremos Un laboratorio Simulado Bueno Aprobado Listo Viste No podía Quedarse callado El doctor Ever Muchas gracias 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 a usted Las cosas Hay que hacerlas Con amor Con amor Yo soy un hombre De fe Doctor Fe Cada vez más En Dios Creador Es un debate Que hay Entre La gente De fe Y la gente De ciencia Pero es un debate Que para mí No tiene sentido Y yo lo he hecho Con gente De ciencia Y lo he hecho Con gente De fe Es que Es complementaria Hay un creador Lo hay Y nosotros Somos Creación Y evolución Quiere decir Que la creación No es lo mismo De lo que somos Hoy Quiere decir Que el mundo El conocimiento La sociedad Todo evoluciona Todo se desarrolla Y tenemos Que estar unidos El mundo De la fe Y la fuerza De Dios Y del amor Con el mundo Del conocimiento Y de la ciencia Que en el siglo XXI No hay país Que vaya a servir Para algo Si no tiene Su educación Su ciencia Y su tecnología Al máximo nivel De desarrollo Se queda Se queda Se queda rezagado Quizás En otros siglos En el siglo X En el XV En el XVIII En el XIX Todavía en el siglo XX Todavía Pero en el siglo XXI Lo que nosotros Hemos visto En ese mundo Que hemos ido Lo que yo he visto En China Que me mostraron Unas cosas allí No puedo decir Que El nivel De desarrollo Usted sabe Que yo le dije A esos científicos ¿Verdad Silvia? Después de que nos mostraron Durante 3, 4 horas Una cantidad de cosas Yo soy bromista Pues yo Tengo ese Ese error En mi vida Pues Yo ando con Mi cabeza Bromista Todo el tiempo Entonces yo le dije Y les pregunté En broma Miren Díganme algo Entonces yo creía Que le iba a preguntar Algo del aparato Que me había mostrado Pero díganme algo Sinceramente Ustedes tienen contacto Con los extraterrestres Y ellos se rieron No dijeron que no Porque de verdad Lo que yo he visto ahí La cava Tú que acabas De llegar al Shanghái Lo que uno ve El desarrollo De países como China Tienen 30 años adelante Doctor 30 años Y Venezuela Tiene que trabajar Y soñar Y soñar Por llegar A los más Altos estándares De desarrollo Científico Y tecnológico Tenemos que lograrlo Y donde se logra eso En las universidades Así tenemos que unirnos Más allá de banderías Diferencias políticas Diferencias ideológicas Los problemas políticos Se resuelven en elecciones Y punto Cuando haya este año El otro año Pero el trabajo Se resuelve todos los días Y tenemos que unir esfuerzo De todos Y de todas Con una sola marca Venezuela Unirnos como venezolanos Para que las cosas En todos los espacios Que nos toca de la vida Mejoren Progresen Se recuperen Y Venezuela toda Tome el camino De la recuperación Permanente Del crecimiento Y del desarrollo Con nuestros propios métodos Sin imitar a nadie Como dijera Simón Rodríguez El maestro del libertador El Sócrates de Caracas Como decían Simón Rodríguez decía Inventamos O erramos Esa es nuestra marca La marca de crear Lo nuestro Y tenemos con que Dígame eso 51 años De esta escuela 51 años Se las trae Yo también quería saludar De manera muy Deferente Y especial A la rectora De la Universidad De Carabobo Doctora Jessy Divo de Romera Y le pido Que nos dé un saludo Doctora Buenas noches Señor presidente Señora Cilia Flores De Maduro Ciudadano gobernador Primera dama Nancy de la Cava Bueno Una ex alumna Que hoy es Ministra De la mujer Del ministerio De la mujer Nuestra Dígame Alba Sí señor Alumna Es egresada De esta universidad La doctora Debbie Álvarez Alcalde Bueno Trabajó Con frecuencia Con nuestra alcaldesa Y nuestro alcalde Fue mayor Pero también Con Morón Puerto Cabello En fin Esta universidad Es muy generosa En cuanto a sus amigos Es una cantera Aquí Acompañada De autoridades De colegas De colegas profesores De trabajadores Del cuerpo directivo Y sobre todo Representando a un colectivo Que hoy En su seno Reúne a más De 42 mil estudiantes Solo en pregrado Y cerca de 7 mil En nuestro programa De posgrado Queremos no solamente Agradecer Sino sobre todo Reconocer Que desde el día 15 de febrero El día siguiente Como decía El señor gobernador Después que inauguró Nuestro oncológico Miguel Pérez Carreño Ese día De la mano De la gobernación Anunció La llegada A la misión Venezuela Bella A esta casa De estudios Hoy reconocemos Que 15 meses Después Esta universidad Donde ha llegado La misión Ya se están sintiendo Los cambios Pero no es suficiente Esta universidad Durante más de 130 años Ha agresado Miles de profesionales En las diferentes áreas Salud Odontología Hombres de ley Químico Ingeniero Computista En fin Educadores Porque una universidad Sin una facultad De educación Tiene Realmente le falta Hoy Al agradecer Sinceramente Lo que están haciendo Por esta casa De estudio Yo quiero ratificarles El compromiso Como lo dijimos ayer En el marco De la celebración De una propuesta Que estamos presentando De la universidad De Carabobo A la universidad De Shanghai Yo siempre digo Que el que llega A esta universidad Llega para quedarse Y esperemos Y esperemos que la misión Hasta tanto No se culmine Todo lo que estamos Esperando De ustedes No se retiren No nos molestan Para nada Y yo Como mi compañero Evers Si se trata De pedir Tenemos Urgencia Pero hay algo Que queremos Hoy En esta sede De nuestra escuela Enfermería Una escuela Que nos enorgullece Con los técnicos Superior Y licenciados Que de ella egresan Estamos ahorita En el campo De la salud Y hay dos carreras Que queremos iniciar Lo antes posible Fisioterapia Y psicología Ya están Cumpiéndose los trámites Ya fue aprobado El CNU Fisioterapia Esperamos por psicología Pero para ello Necesitamos Pabellón 3 Pabellón 5 Y pabellón 15 Eso se dice facilito Pero sabemos Que el señor gobernador Está esperando Que le den las instrucciones Para arrancar Con toda esa recuperación En lo inmediato Yo le dije Que era peligroso Dame el micrófono Así que no Crea que a nosotros Nos sentimos pena No, pero si verdad Queremos recuperar Usted dijo algo Que es clave Si no se invierte En educación Es imposible Hablar de progreso De ningún país Pero además Esta universidad Ha sido rankeada Entre una de las principales Pero para ello Necesitamos Señor presidente Fortalecer Nuestros laboratorios Nuestros centros Institutos de investigación Es increíble La producción intelectual Y la producción científica Que esta universidad De verdad produce Es importante Es importante Pero no es suficiente Queremos volver A ubicar esta universidad En el sitial De honor Que ella merece Y a seguir Contribuyendo En el desarrollo Como lo dije ayer Señor gobernador De Carabobo Y del país Gracias por todo Lo que hace Bueno, muchas gracias Rectora Rectora Jessy Divo de Romero Me parece muy bien Todo Es que uno se entusiasma ¿Cómo no se va a entusiasmar Uno? Hay que parir Si eso es lo que hemos aprendido Estos años A parir recursos A trabajar con las vísceras A hacer muchísimo A veces con nada Y eso nos ha enseñado Un método De la eficacia De la eficiencia Y cambiar La antigua Cultura petrolera Del derroche Y de la mala administración Por una nueva cultura De ubicar Problemas Y ubicar soluciones Y hacer muchísimo Con lo que tenemos Que en momentos Ha sido muy poco Ahora con la recuperación Paulatina De la actividad económica Del crecimiento económico Comienza a ser Un poquito más Pero ya aprendimos El método De hacer muchísimo Con nada O de hacer muchísimo Con poco Esto que propone La Rectora Por aquí está Yo pregunté ¿Dónde está Jacqueline? Porque no la veía Estaba como escondida Jacqueline Ponte para el frente Jacqueline Para verte Vente para acá Jacqueline Sí, ya la vi Yo la vi Pero la vi cuando Estaba hablando La Rectora La vi por allá atrás Dale un micrófono Jacqueline Perdón A Jacqueline Jacqueline es La presidenta De la gran misión Venezuela Bella La Profesional Graduada En la Universidad Central de Venezuela Que ha recuperado Su propia universidad Vayan a la Universidad Central De Venezuela Se ha recuperado El patrimonio Arquitectónico Cultural Y La ciudad Universitaria Es una Belleza Se los digo yo Yo me crié ahí Porque yo nací En Quienes conocen A Caracas Donde queda la iglesia San Pedro Al frente de la iglesia San Pedro Nací yo En el edificio San Pedro Bueno nací en una maternidad Pero Me crié completico ahí Y La muchachada Yo aprendí A patinar A montar bicicleta Casi que a caminar En los pasillos De la UCB Conozco la UCB Y después a jugar Fútbol Futbolito Básquet ¿Cómo es que se llama? La górrada La górrada de Pérez Jiménez La cachucha de Pérez Jiménez Que es un tremendo Complejo deportivo Que era el único lugar Donde había Piso de madera Para jugar Básquet En Venezuela Ahí aprendí a jugar Yo básquet Y jugábamos Pelotique Goma Bueno La universidad Era nuestra casa La UCB Y que triste Cuando vimos Un deterioro Impresionante Se cayó un techo De uno de los pasillos Jacqueline El pasillo número 5 Que queda al frente Del edificio De la biblioteca Y en la parte de atrás De la Ulamagna Yo me lo conozco Completico La UCB Y cuando Yo vi las fotos Mandé rápidamente El primero que envié Fue Ernesto Villegas También UCB Egresado De la escuela De periodismo Y Después Envié A Jacqueline Hicimos el diagnóstico Y de verdad Era espantoso Y doloroso Y empezamos Paso a paso Poco a poco Convocamos A los mejores Ingenieros A los mejores Arquitectos Convocamos A los mejores Trabajadores Y fuimos Paso a paso Y hoy por hoy La UCB Y lo sabe El rector Víctor Rago Es una belleza Es ejemplo Vienen del mundo A verla Porque es la obra De Villanueva Construido por Marcos Pérez Jiménez Además Que nadie se olvide Fue Marcos Pérez Jiménez Que construyó Esa inmensa Ciudad Universitaria Entonces uno se alegra Y se entusiasma Sobre todo Que ustedes tienen Las prioridades Fíjate Bien establecidas Y yo creo Que estamos en condiciones De dar estos pasos Jacqueline La Cava Por ejemplo Esta Como diríamos Este deseo Que tiene la rectora De abrir dos carreras Absolutamente Necesarias Y pertinentes Para la sociedad De hoy en Venezuela Absolutamente Pues yo siempre pienso Que es lo pertinente Para la sociedad Que tenemos Que es lo pertinente Para los retos Que tenemos Por eso en el sistema Nacional de ingreso Universitario Siempre estamos cuidando Hacia donde debe ir el país Cuáles son sus motores De desarrollo Cuáles son sus necesidades Sociales Económicas Científicas Tecnológicas Para que los muchachos Que se están graduando Entren a estudiar Las carreras Que en 5, 10, 15, 20 años Van a garantizar La Venezuela Que necesitamos Y que soñamos Y estas son dos carreras Absolutamente necesarias Pertinentes Nobles La primera Fisioterapia ¿Ah? Los fisioterapeutas Bueno Son gente Que le acomodan El cuerpo A la gente Y cuanta necesidad Hay Sobre todo Cuando uno llega A cierta edad Y necesita Que le acomoden La columna La espalda Y los fisioterapeutas De Venezuela Tienen un altísimo Nivel también De conocimiento Cuanta gente Necesita Fisioterapia En la salud Pública Venezolana Y la psicología La psicología Está El tema De la salud Mental Sobre todo Después de dos fenómenos De esta nueva época Los problemas De salud mental Se intensificaron Con la pandemia En el mundo Pero Hay un aparatico Pásame mi teléfono Hay un aparatico Que viene generando También Es un gran debate Rectora Profesores Profesoras Hay un aparatico Que viene generando Problemas De influencia No influenza La gripe De influencias Indebidas En la mente De los niños De las niñas De la juventud Y de nosotros También La gente De la juventud Acumulada Lo veníamos hablando Ahora Que nos vinimos Yo venía manejando Y venía a la cava Con su esposa Nancy Yo venía con Mi esposa Silvia Y veníamos hablando Los problemas Que se están generando En el mundo Que ya los podemos ver En el mundo Que hay que atajarlos A tiempo De distorsión grave De la conducta Y de violencia En la sociedad De los Estados Unidos De Europa De drogadicción De pérdida De valores De pérdida De la familia De pérdida Del modelo De sociedad Que todos aspiramos De familia fuerte De una juventud Educada Y de una sociedad Estable Así que creo Que la psicología Hoy por hoy Tiene grandes retos Y quiero escuchar La opinión De Jacqueline Jacqueline ¿Tú crees Que podamos hacer esto? Vamos a ver Que dice Jacqueline Adelante Presidente Por supuesto Que podemos hacerlo Porque usted Nos ha orientado A hacer mucho Con poco Y ahora que hay más Pues hacemos muchísimo más Y usted apenas En dos años De este programa Universidades Bellas Que comenzó Con aquella caída Del pasillo número 5 Hace 2020 Fue eso 2020 Bueno Ya llevamos 34 sedes universitarias Totalmente rehabilitadas Bueno No totalmente Hay unas completas Y otras Primera fase Porque universidades Tan grandes como esta La Universidad de Carabobo Que tiene el doble De las hectáreas Que tiene la Universidad Central Uno cree que la Universidad Central Es como la más grande Y resulta que uno consigue aquí Una universidad De más de 360 hectáreas Es gigante Bueno Usted nos dio la orden El 14 de febrero Y el 15 de febrero Estuvimos aquí Con el gobernador Y el ministro Márquez En ese momento Y el gobernador Bueno Dijo Jacqueline No puede hacer más nada Que ingeniería Toda ingeniería Y de verdad Ingeniería Es la peor facultad Que encontramos Muy, muy Mal estado Y hoy Usted está entregando El edificio de ingeniería Totalmente rehabilitado Bello Además con más aulas Porque se rediseñó Y hay más aulas En total En estos 15 meses Llevamos 105 aulas recuperadas 12 laboratorios 45 salas de baño Que la sala de baño Presidente Es una cosa Que bueno Que parece mentira Es lo peor Que encontramos O sea La gente se transforma Por eso es tan importante La psicología En los baños La gente se transforma Como en un monstruo Y los destruyen 45 baños Recuperados Bueno Si la prioridad Es fisioterapia Lo han dicho todos Las ciencias de la salud Todos coinciden Que la prioridad Es abrir fisioterapia Psicología Y también Acomodar La mejor facultad Así como le digo La peor Le digo la mejor Odontología Pero también Le hace falta Algunos arreglos Odontología En impermeabilización Hemos hecho Más de 15 mil metros cuadrados Pero falta mucho Por lo que dije antes Es una universidad Muy grande Entonces La facit Que llaman aquí O facit Facit También la recuperamos Toda Pero Fases O sea Las ciencias económicas Y sociales Hace falta Es un buen edificio Pero hace falta Impermeabilizar Tiene problemas graves El gobernador Ha estado trabajando Aquí Codo a codo Con nosotros Él Mete sus cuadrillas Mete su maquinaria Junto a la misión Venezuela Bella O sea Es un trabajo A muchas manos A muchas manos Realmente vino El ministro De obras públicas Personalmente De verdad Que trajo toda su maquinaria Y ayudó Porque esto era una selva Presidente Aquí no se podía entrar Hoy usted entró Suavecito Bueno Usted entró por el arco Aquella vez El 14 de febrero Y era una selva De monte Hoy Podemos decir Que hemos desmalezado Toda la Toda la universidad Pero con estas lluvias Ahí va creciendo Esa maleza Así que tenemos Que continuar Por eso a estos planes De recuperación De la universidad Hay que adosarle Un plan de mantenimiento En la universidad central Nos ha resultado Excelente ¿Cómo han hecho? Cuéntame Bueno Nosotros Edificios que íbamos terminando Le adosamos una cuadrilla De mantenimiento Usando incluso La mano de obra De la universidad Claro Porque tiene que quedar En la propia universidad Tiene que ser estructural La universidad Correcto Si es externa Algún día no vuelve Claro ¿Y qué pasó con la brigada? Nunca volvió Así es Tiene que ser De la propia universidad De la propia universidad Y es el amor Que le tienen A esa institución Entonces lo hacen Con mucho más cariño Esa cuadrilla De mantenimiento Debe trasladarse También a estas universidades Grandes Para poder atender Porque Si no ya la universidad central El primer edificio Que hicimos Ya estaría Destruido En cambio ahorita Nosotros hacemos Mantenimiento De los baños La iluminación La electricidad Las aguas servidas Todo Entonces eso permite Que la universidad Este bella Como el primer día Como la dejó Villanueva Como dice Bueno Seguimos aquí En la universidad De Carabobo Presidente Con todas estas instrucciones Que usted nos está dando hoy Continuar con estas facultades Que falta Falta impermeabilización Falta de equipamiento Falta laboratorio Y todo eso también Con el apoyo De la ministra De ciencia y tecnología Porque nosotros Vamos habilitando Un laboratorio Y ella inmediatamente Viene Se reúne con los profesores Y hace el proyecto Para el equipamiento Eso es un trabajo En equipo Que usted ha ordenado Para que Estudiar en Venezuela Sea bonito Sea bello Sea sabroso Presidente Eso es lo que está Está bien Bueno Jacqueline Y también quiero reconocer Porque oye No puede ser El tremendo trabajo El esmero La dedicación Y el amor Que le ha puesto Rafael Evangelista La Cava Gracias La Cava Con toda su experiencia Todo su equipo Vamos a asumir Estos compromisos La Cava Completo Estoy asumiendo Todos estos compromisos De todo lo que me han solicitado El día de hoy Y pronto Quiero ver Resultados Concretos Y entregar Todos estos edificios Totalmente Remodelados Así será La Universidad de Carabobo Renace Y también Recientemente Con la visita Que hizo el gobernador La Cava A Changai En China Changai Como saben Usted es uno de los Polos de desarrollo Económico Financiero Tecnológico Más avanzado De China Y del mundo Una de las principales ciudades Del mundo Una cosa es decirlo Y otra cosa es verlo Pero pronto Pronto Muy pronto Gracias al acuerdo Que se ha firmado Entre la Universidad de Carabobo Y la Universidad de Changai Pronto Muchos de ustedes Van a estar en Changai Formándose Superándose Estudiando Y mejorando Sus carreras Les deseo Suerte Pues Ustedes Les doy las gracias Pero yo les doy las gracias A ustedes Por permitirnos Darle amor Y ayudar a la Universidad de Carabobo Muchas gracias Vamos a ponerle un poquito De música Hoy es viernes Y el cuerpo Y el cuerpo lo sabe Gracias Hasta pronto Muchas gracias En el momento Que más te amaba Te idolatraba Y te sentía Todavía Tus pretensiones Yo complacía No escatimaba En cada cosa Que pedía Yo te entregaba El corazón Tú me engañabas Sin razón Sin la mera Preocupación Me destruía Porque con otro Nunca timaba El esfuerzo En cada cosa Que pedía No le hacía Caso a la gente Le decía Tranquila Es una amiga En el momento Que más te amaba Te idolatraba Tú me engañaste Corazón Tú me engañabas Y desde que te fuiste De mi lado Tú me has dejado El corazón destrozado El alma pendiendo De un hilo Como anciano Solo en un asilo Y no olvido corazón Tu cariño Y que solito Me ha dejado A mi suerte Bien y así Culmina la jornada De trabajo Del presidente De la república Nicolás Maduro Desde Carabobo Allí adquirió Algunos compromisos Con la población Como es la recuperación De la escuela De enfermería Y bioanalítica En la entidad